Hello, hello my friends. En el video de hoy veremos algunos gadgets para los DJ. Antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están viendo todos estos vídeos que están muy conectados en mis diferentes redes sociales que están aquí en youtube pero que también están en facebook que están en instagram en twitter para todos ustedes de verdad un abrazo muy grande gracias por apoyar este proyecto gracias por apoyarme en todas estas locuras que estoy haciendo entonces hoy vamos a hablar sobre algunos gadgets que son como algunos artilugios algunos artículos no tan esenciales o no primordiales para ser un DJ pero que si los tenemos pues nos va a facilitar un poquito más la vida de dj listo entonces voy a hablar de algunos que a mi parecer me parecen que son necesarios o que nos van a facilitar la vida como dj listo entonces aquí tenemos como primero tener una lamparita led para conectarla ya sea en un puerto usb del portátil o el equipo que tengamos para la parte del teclado o si no en una power van ya necesitaríamos pues entonces también una power van o un cargador de celular conectado a que a un sistema de energía el computador que tenía anteriormente pues tenía mi el teclado retroiluminado entonces pues no tenía como necesidad de esto pero con el nuevo portátil he visto que cuando apago la luz para mezclar o en la discoteca pues que hay un poquito de ausencia de luz siempre se dificulta la búsqueda o digitar cuando estamos realizando una una búsqueda o una canción entonces creo que si es necesario fundamental tenerlo como lo dije anteriormente esto pues con esta lamparita o sin esta lamparita usted perfectamente puede ser dj simplemente que esto en el momento de la actuación pues le va a ayudar un poco y pues aquí está pues en pesos colombianos no al sol de hoy que es hoy estamos a viernes 17 de abril del 2020 vamos a hacer aquí a cómo está el dólar entonces serían ocho mil novecientos y valdría 2.3 dólares aproximadamente ocho mil novecientos pesos colombianos ya pues ustedes hacen su cambio a la moneda que quieran yo lo estoy buscando aquí en mercado libre también puede estar en una tienda de tecnología cerca a ustedes o en su país donde tenga pues mercado libre o amazon ya ustedes miran cuál será la mejor opción pero esto es un precio pues aproximado es algo que tampoco es muy caro y que de verdad pues nos va a dar alguna utilidad ok también es para mí pues esencial tener un cable de datos este por lo menos es un cable de datos usb 2 a micro usb que tiene aproximadamente pues un metro de largo y viene pues como en tela que pues primero no habita que se enrede demasiado y son con un poquito más durables aquí tiene en colombia un costo de cinco mil pesos en dólares serían al sol de hoy 1.3 dólares entonces tampoco es muy caro 1.3 dólares que otras cositas tenemos por acá entonces esto pues esencialmente cuando pronto estamos en una fiesta o en la misma discoteca no contamos con buen servicio a internet y si alguien se acerca y dice quiero tener esta canción entonces la tiene en el celular si la conecta y hace la transferencia lo puede hacer también por bluetooth pero pues me parece un poquito más demorado y el dar acceso pues a bluetooth y mantener el bluetooth activado en un sitio público es un poquito digamos que en la parte tecnológica peligroso listo entonces pues ya es decisión de ustedes como lo quieran hacer como se sientan más experimentados si les gusta mejor una conexión por bluetooth pues entonces el cable ya no es necesario pero si de pronto el equipo usted no cuenta con bluetooth o quieren o prefieren hacerlo mejor por cable pues aquí está cable y para no comprar un cable tipo c pues pueden comprar también este producto que es un adaptador y pues permite transferirle tanto energía como datos de micro usb a usb tipo c listo y este pues tiene un valor de cuatro mil pesos que sería en dólares ya les digo 1.04 dólares listo hay que tener en cuenta que esto es al precio de hoy que pues el dólar está un poquito caro por la cuestión de la pandemia pero de pronto en otro momento puede llegar a ser más económico también para las personas que mezclan con vídeo que de pronto en el sitio de trabajo o que cuenten con un vídeo bin es importante tener un cable de estos casi todos los computadores hasta el sol de hoy pues tienen el puerto vga y los que no tienen el puerto vga pues entonces tendrán el puerto hdmi listo entonces tener un cable dependiendo tanto de su pc como del vídeo bin si cuentan con hdmi o cuentan con cable de vga tampoco son muy caros 1.2 dólares yo creo y este 1.4 dólares más o menos listo no es no son caros y es bueno tenerlos ahí siempre en el bolso como un buen respaldo también por lo menos en estos momentos que hay mucha gente que está transmitiendo en vivo desde sus casas es bueno tener este holder que es esta manilla que usted la puede sujetar y trae un brazo flexible esto es más o menos aproximadamente 25 30 centímetros y puedes colocar el celular para grabarte tras transmitir directamente a instagram a face a youtube ya hicimos un vídeo de cómo hacer bueno un vídeo no tres vídeos extenso donde se explica todo esto de cómo hacer para transmitir en las redes sociales o cuando estemos en nuestros set pues podemos colocar ahí el celular para nuestra carratico moviéndolo y podemos ver la información que tenemos que nos están reportando en twitter que nos están reportando en facebook o que nos están reportando en youtube también si nos queremos hacer videoclips corticos de nosotros mezclando pues para no estar con una mano ahí teniendo con un palo selfie me parece más cómodo esta opción que sujetarlo a una mesa y ya ustedes lo coloquen en la posición que quieran a la distancia que quieran en bueno como ustedes se encuadren mejor en el vídeo encuadren la controladora se encuadren ustedes lo que ustedes deseen me parece muy práctico y también puedes económico 9 mil 900 pesos colombianos que eso equivaldría a aproximadamente 2.5 dólares 2.5 dólares entonces tampoco es que sea muy caro estamos hablando de dólar americano listo entonces ya ustedes decidirán se llama holder flexible para celular también muy pero muy importante y esencial creo que este debe ser el backup en vivo yo porque lo llamo así no es el nombre es un cable 2 a 1 pero si de pronto tenemos una pc que no es muy estable o de pronto llega a haber una falla de electricidad ustedes saben que de pronto los equipos el computador las controladoras se demoran un poco en encender es más rápido tener de pronto un celular conectar este cable a la mezcladora y desde el celular poner música mientras se encienden bien los equipos y así no se corte tanto la fiesta entonces una cultura que yo tengo siempre es tener el celular por ahí conectado bien listo y con una canción preparada por si esto llega a pasar si no pasa perfecto excelente mucho mejor pero si llega a pasar es mejor estar preparados entonces entonces me parece muy importante vale 5000 pesos en dólares serían 1.3 dólares este cable es aproximadamente de 3 metros de largo pues existen de 5 de 7 de 9 de 10 de 12 de 15 metros y como ustedes lo ven es un cable desoxigenado que pues mantiene la calidad del audio este cable es muy pero muy recomendado listo muchachos y por último para mí creo que es como el más importante que mezclo con controladora pues ya si mezclamos con de pronto con cdj compacteras o con platos pues no es tan esencial pero para mí que mezclo con controlador y computador es importante tener un teclado y un mouse que el portátil tiene teclado mouse sí pero muchas veces acomodamos el portátil en una parte donde como que no es muy cómoda muy accesible entonces podemos colocar el portátil donde nosotros deseemos abrir bien la pantalla y tener por lo menos al lado de nuestra controladora el teclado y el mouse y como son inalámbricos pues entonces puedo colocarlos en cualquier parte de verdad que para mí para mí esta creo que es uno de los gadgets que no debe faltar yo lo tengo lo recomiendo y este debe ser pues como el gadget más carito pero sin embargo pues tampoco es que sea muy caro si nos ponemos a analizar tiene un costo de 39 mil 35 mil 900 pesos que eso en dólares sería aproximadamente 9.3 dólares o sea no llega ni a los 10 dólares 9.3 dólares y la utilidad la facilidad la flexibilidad bueno le va a dar una mejora muy importante en el momento en que estemos realizando mezclas para buscar para activar otras cositas que pronto con la controladora no se pueden activar entonces mediante el trator uno puede tan tan configurar cuadrar activar las cosas o puede programar ya sea su virtual su cerato su record box su tractor para que funcione también con atajos de teclado y de esa forma tener más herramientas físicas la controladora y el teclado para mí este es como el más importante ahora quisiera saber cuál es su gadget más importante o cree que es vital que todo y debe tener por favor déjamelo en la caja de comentarios compártelo para ver si de pronto me hace falta alguno para mí estos son los que creo que son necesarios no son muy caros y siempre le van a cambiar el ritmo o la forma de mezcla que estemos haciendo comenta cuál es el tuyo bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye